Muy buenas a todos. Os preguntaréis seguro qué come la élite para rendir a tan alto nivel. Pues no tengo ni pa' jolera idea, pero sí que os voy a contar dos recetas que me funcionan muy bien para antes y después de las tiradas largas. ¡Vamos con el Chef Richard! Vale, realmente las recetas no son mías, evidentemente. La primera que os voy a enseñar la he visto un montón de veces, sobre todo a Julio Fight, que se pone morado de esto. Y la segunda la tomaba mucho Javier Dieres, se la vi a él también y se la copié. Ahora lo que pasa es que toma mucho potín en bote y menos cosa natural, pero a mí me gusta esa receta que él tomaba antes para recuperar. Vamos con la primera receta. Se trata de unas tortitas para el desayuno antes de las tiradas largas del fin de semana, para cargar bien las energías o para los entrenos por la tarde. Yo lo suelo tomar por lo menos una hora antes porque llena bastante y si no sales con el estómago muy pesado. Ingredientes. Harina de avena integral. Cacao puro en polvo. Canela. Y clara de huevos. Modo de preparación. Bueno, preparar estas tortitas está chupado. No tardáis, yo creo que ni cinco minutos. Mientras preparas la mezcla, calientas la sartén y luego ahí son nada, unos pocos segundos o un par de minutos si llega. Vamos a ver cómo se hacen. Pues lo dicho, es muy sencillo. Empezamos por la harina. Voy a hacer la receta para una tortita, más o menos, ¿vale? Luego veréis el resultado. Si queréis más, pues más. Aproximadamente una cucharada y media, más o menos, de la harina integral de avena. Algo menos de una cucharada del cacao en polvo para darle sabor. Un poco de canela, así a ojo. Pues yo que sé. Como media cucharada, más o menos. Y cubrimos con claras de huevo, también a ojo. Más o menos que tape toda la mezcla de los ingredientes sólidos. Varilla para remover. Y mirad, así queda de textura. Eso ya como os guste. Más líquida, menos líquida, más espesa, menos espesa. Vais corrigiendo con la harina y con la clara. Siguiente paso a la sartén. Como os digo, yo pongo la sartén a calentar mientras preparo la mezcla y así cuando acabo, ya está. La echamos para dentro, la mezcla. Depende de lo espesa que lo hayáis preparado. Os tocará moverla un poco más o menos. Igualamos la masa. Ahora os lo enseño. Y bajamos como a media temperatura. Bueno, como esta sartén es buena y ni se pega, es que se mueve. Ya le he dado la vuelta simplemente con una espátula. Cuando veáis que los bordes se empiezan a poner duritos, pues le dais la vuelta. Ya está dada la vuelta, ¿vale? No es que sea así por este lado. Yo diría que a lo mejor un minuto por cada lado y va que chuta. Al plato. Y lista. Súper tortita para desayunar o merendar. Así está un poco pobretona, ¿verdad? Así sola. Venga, vamos a cambiarla. Mejor, ¿no? Pues como veis, esta es una de las que más me gusta a mí. Con frutos del bosque, leche condensada y caramelo. Venga ahí a tope de power porque al final vamos a quemarlo para el entrenamiento. Pero las podéis hacer como más os guste a nivel de acabado. Hay gente que le gusta la mantequilla de cacahuete y miel o mermelada y ya está. O nocilla. También las tomo con plátano, con cualquier fruta. Bueno, opciones hay miles, ¿vale? Pero están muy ricas y te llenan de energía cantidad. Segunda receta. Esta es para recuperar después de los entrenos largos. Especialmente cuando hace calor, es una auténtica maravilla. Ingredientes. Frutos del bosque, en mi caso congelados. Copos de avena. Semillas de chía. One apple, una manzana. Miel, que se me está acabando por cierto. Y waterclothes. Modo de prepararlo. Esto es bastante sencillo porque va todo al vaso batidor y tampoco hay que andarse con muchas vainas. Primero, frutos del bosque, como un puñado. Manzana, manzana pelada y troceada a bulto, ¿vale? Esto va a ir todo bien triturado. Cuatro cucharadas soperas de avena, bien llenas, sin miedo. One, two, three, y cuatro. Una cucharada de semillas de chía. Cucharada o chorretón de miel. Y por último, agua. Para esta cantidad, pues como medio litro, más o menos. Que cubra todo, también depende, pues lo mismo, de lo que os guste, más espeso o menos espeso. Medio litro, un poco menos. Cerramos el vaso batidor. Y a tope de power. Apagamos. Y listo para beber, que sabe mucho más rico, por cierto, en vuestra jarra de calavera, ¿eh? ¿Dónde va a parar? Mirad, que tanqueta de puro recovery, que esto está bueno como el demonio. ¡Hala! ¡Salud! Pues nada, chicos, espero que os gusten estas recetas. Ya os digo, no son mías, pero me van súper bien y os las recomiendo. Cantidades súper fáciles de hacer. Muy potente la tortita para cargar energy. Guapísima la jarra calaverica del batido de frutos rojos como recovery. ¡Hala! Me voy a poner como el tenazas. ¡Hago esta salud, chicos!